Como actualizar de manera manual tu Xiaomi Vamos a mi dispositivo Luego vemos aquí Xiaomi HyperOS Hacemos varios touch Y le damos comprobar Si se fijan aquí me dice que no tiene Ninguna actualización disponible Esto no es importante ya que la vamos a actualizar manualmente Si a ustedes les sale esto Y les sale actualizar De manera J, pues le dan actualizar Si no, aquí está este video Que es para actualizar de manera manual En este caso tenemos aquí la versión De HyperOS Vamos a nuestro navegador Y voy a ponerle aquí Xiaomi EU, así nada más Le doy buscar Y en el primer resultado me va a salir esto Vamos a donde dice HyperOS Estable Relase Ya nos manda el sitio web Y aquí vamos a buscar nuestro dispositivo Si se fijan por aquí está Dice Mi 11 Ultra Aquí lo tenemos Y esto es muy importante, su codename es Star Vamos hacia arriba Codename Es Star Esto es importante para encontrar El archivo que vamos a descargar Ahora hacemos clic en dice Download Estable Y aquí vamos a hacer clic en estos tres puntitos Vamos a poner sitio de escritorio Y vamos a darle encontrar En esta página Voy a poner el codename que es Star Y si se fijan Y si se fijan ya me salió aquí La última actualización es de junio del 2024 Entonces es reciente 1.0.3 Y el que tenemos por acá en nuestro dispositivo Vamos a ver acá Es 1.0.2 Entonces si es mucho más actual Así de simple Nos regresamos para acá Le damos aquí para descargarlo Y aquí automáticamente va a comenzar a descargar nuestro archivo Le damos Claro que si descargar Y nos vamos a esperar un ratito Hasta que se descargue el archivo Y como pueden observar Ya se me descargó el archivo que requerimos Entonces vamos a pasar A la configuración nuevamente Y en esta parte de mi dispositivo Hacemos Touch aquí en HyperOS Y estos tres puntitos que están arriba Son los que vamos a utilizar Si a ustedes no les llegan a salir Hay que activar el modo desarrollo Sale muy importante En caso de que si les salgan Pues no les toquen a nada Así va a funcionar Hacemos Touch Seleccionar paquete de actualización Abrimos esto Seleccionamos el almacenamiento interno Descargas y vamos a buscar el archivo Aquí están Este es el que voy a descargar En este momento vamos a empezar a grabar Con el teléfono externo Seleccionamos Vamos a aceptar Y dice aquí El dispositivo se reiniciará al modo recovery E instalará el archivo Aquí está Los datos no se han borrado Es muy importante esto Los datos no serán borrados Puesto que es una actualización Entonces Voy a comenzar a grabar Con el otro teléfono Ya estamos generando Con el otro teléfono Ya estamos generando El otro teléfono Listo Y le voy a dar aquí Que si Esta se está reiniciando Y aquí les voy a enseñar Cómo se va a actualizar Esto Está bien sencillo De manera manual Vamos a Optimizar Los parches de seguridad Y todos aquellos bugs Que pueda tener Xiaomi Para este caso De manera muy sencilla Está iniciando Se fija en bootloader Desbloqueado Y ya salió Ya salió el TWRP recovery O el recovery modificado Y aquí vamos a hacer Lo que viene siendo La instalación Me va a pedir aquí La contraseña Y vamos a ver esa parte Es muy importante Ponerla Es la contraseña Con la que Arrancan su celular A lo mejor no tiene contraseña Tiene un pin Se los va a pedir Ya en esta parte La vamos a dar en el botoncito De Vamos a dar donde dice install Y nos vamos a ir aquí A la carpeta raíz Donde vamos a encontrar Nuestra Este ROM o firmware Que descargamos En caso En caso de que Ustedes no les aparezca Es porque lo tienen acá En descargas Pues hay que moverlo de aquí Lo mandamos para Lo que viene siendo Este La carpeta raíz Aquí en la carpeta raíz Se llama SD card ¿Sale? Entonces lo voy a Seleccionar Déjenme Le quito esto Esto también Esto también Esto también Y le damos a dar Dice Wife Confined to flash Y ahí va Como ven Ya está empezando A hacer el proceso De flasheo Se va a tardar un ratito Pero no hay problema Con esto Ya se está actualizando Completamente Damos reboot system Y pues se va a reiniciar Ya con eso va Este Debe de tardarse Un poquito más Se supone en el arranque Porque va a empezar A actualizar el sistema Entonces aquí no pierdan La paciencia Más o menos Unos dos minutos Tres Y pues va a arrancar Sobre todo Hay que ver las Las rayitas que a veces Salen por aquí abajo O el loguito de HyperOS Es lo importante También una muy buena señal Es cuando el El menú de MIUI Este se vuelve más tenue Significa pues simplemente Que está trabajando Y apaga un poquito La pantalla para Ahorrar batería Esto se los explico Porque pues muchas veces Este Piensan ¿No? Que ya se briqueó Lo que sea Y no Es un poco tardado Este proceso No se preocupen Nada más hay que tener Paciencia Y ahorita va Va a arrancar Como ven Ya están los puntitos De Que se está Pues ya iniciando Quiere decir que ya Terminó el proceso De actualización Correctamente Y además Al iniciar ahorita Vamos a ver por acá Un menú Lo van a ver Listo Vamos a iniciar Ya vamos a poner Este menú Pues simplemente Vamos a iniciar Nuestro teléfono Aquí voy a poner Mi contraseña Usted le pone En su PIN O su contraseña Como ven Ya se está iniciando Y por acá También posiblemente Me salga el mensaje De que se está Terminando de actualizar Ahorita vamos a ver Si aquí está Miren Finalizando actualización Del sistema Si se fijan Aquí en esta parte Vamos a hacerle Un poquito más zoom Esto Lo que está haciendo Es simplemente Terminar con la instalación De la update Que la acabamos de instalar Como ven Es bien sencillo Hacer esto de manera manual Mucho más fácil Que estar con vía OTA Y pues todo es un éxito Parece que ya terminó Nos vamos a ir aquí Nos vamos a ir A la puerta Dice mi dispositivo Y vamos a ver Que tenemos HyperOS 1.0.3 Ya se nos actualizó Entonces Que les puedo decir Una maravilla esto Así de fácil Pueden actualizar Su Xiaomi cualquiera Ha habido y por haber ¿Sale? Entonces Que les puedo decir Den like Comentenme como les fue Suscríbanse al canal Y les ayudamos En lo que ustedes pidan Relacionado a la tecnología Por supuesto Hasta la próxima Dice 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 Dice